Tu no prende el nombre, tu no prende el nombre, no hayas que te deslumbres, sea la pura costumbre O ya me estoy volviendo hombre, métela al sobre, sácala al pobre Tu no prende el nombre, para piggi Nada me aplaca, tu solo saca, te embarro de caca y animataca Pégate la nuca, de veras, ruca ¿Quién me va a sacar? En ti me voy a colocar Tu no prende el nombre, para piggi 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 ¡Gracias!